¿Quieres saber cuáles son los cuatro indicadores de influencia en el liderazgo según Daniel Goleman? Pues hoy inauguramos un nuevo tipo de vídeo ultra corto para hablar de ello, las curiosidades express. Crearé alguno de vez en cuando para ti, de modo que en unos segundos obtengas datos interesantes sobre algún aspecto concreto en relación con el coaching. ¡Vamos allá! En su libro La práctica de la inteligencia emocional, el investigador Daniel Goleman comparte que los cuatro indicadores de influencia en el liderazgo son 1. Se trata de un líder muy persuasivo. 2. Recurre a presentaciones muy precisas para captar la atención del equipo. 3. Utiliza estrategias indirectas para recabar el consenso y el apoyo de los demás. Y 4. Orquesta adecuadamente los hechos más sobresalientes para exponer más eficazmente sus opiniones. Pásate rápido por la sección de comentarios y cuéntanos. ¿Quién es la persona en la que has pensado al oír estos cuatro indicadores? ¿Eres tú mismo o tú misma? ¿Tal vez algún líder que hayas tenido en el pasado? Espero que te haya gustado esta mini dosis de curiosidades express sobre el liderazgo. Antes de despedirme, te comento que está abierto el plazo de matrícula a nuestro curso online de experto en influencia. Te dejo un enlace por si te interesa. Nos vemos pronto.